Gracias al desarrollo de ciencia y tecnología en Querétaro, los días 21 y 22 de septiembre, llegará a Querétaro el reto de vehículos todoterreno, destacando la participación de estudiantes de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, quienes diseñaron y construyeron uno de estos vehículos. El 22 de septiembre, el evento arranca desde las 9 de la mañana en una pista especial donde se pondrá a prueba el desempeño de los modelos. Se esperan más de 2.000 personas diariamente. De esta competencia saldrán los tres primeros lugares, acreedores a premios como boletos para asistir a la NASCAR México, acceso al Fan Day, más de 50.000 pesos en premios y 80 becas para certificaciones Yellow Belt, Industrias 4.0, entre otros. Deportes RTQ